Por si no me quedas, por si no me quedas, tu amor que se enreda, para el sábado de la etapa, por si no me quedas. Por si no me quedas, a los ojos no me quedas, para el sábado de la etapa, por si no me quedas, tu amor que se enreda, para el sábado de la etapa, por si no me quedas. Por si no me quedas, tu amor que se enreda, para el sábado de la etapa, por si no me quedas, tu amor que se enreda, para el sábado de la etapa, por si no me quedas. Gracias.